Reconozco revolución redonda Recibí sabiduría popular reciclada Recito en regla agradecida Reinvento remifasor Respeto total y absoluto Linda música Autenticidad reconfortante Revueltos los huevos con mucho picante Café colombiano terciopelo mexicano Abrazo latinoamericano Chile y tequila arepa y agua ardiente Café a Cuba lo mejor del continente Café colombiano terciopelo mexicano Abrazo latinoamericano Chilangos mis carnales bogotanos Sus paisanos por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos Por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos Recuerdos reverberan recapitulación Reyes del recreo regocijo reventón relajo de rechupete Reír remedio reluciente Reluciente República del repiqueteo Receta del rescate Retoño reflexivo Baila como un resorte Suena su resonador Rubén Cosmerita canta El agua repartió Café colombiano terciopelo mexicano Abrazo latinoamericano Chile y tequila arepa y agua ardiente Café a Cuba lo mejor del continente Café colombiano terciopelo mexicano Abrazo latinoamericano Chilangos mis carnales bogotanos Sus paisanos por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos Por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos Repertorio redoblante reflector Recolectan retazos de revelación Remitente del altiplano recurrente receptor Récord de repercusión Café colombiano terciopelo mexicano Abrazo latinoamericano Chile y tequila arepa y agua ardiente Café a Cuba lo mejor del continente Café colombiano terciopelo mexicano Abrazo latinoamericano Chicano Chilangos mis carnales bogotanos Sus paisanos por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos Por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos Ré, 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 ré